Hice de un personaje De un pedazo de personaje Un pedazo de personaje Como era la escena del cuchillito Con un... Yo no le conocía, fui a esa obra Y me quedé con esa escena ¿Por qué estoy pillando tú? No, no Me quedé con esa escena Era la de así No, no, no Dos horas y media de obra Lo único por lo que se queda Es cuando yo hacía durante Cinco minutos de borracho Es con lo único que se quedan los hijos de puta Pero bueno Te pusieron por agua ese papel a ti Porque te van viendo como actúas A mi me dijeron los directores que eran Ana y John Que se basaron un poco en los actores Para crear los personajes Me dijeron eso Y yo por entonces no bebía Cuidado Pero a lo que voy, dejarme cinco minutos en series Si no Te meten un poema Yo tenía que hacer pues eso Con un cuchillo, con un cuchillito En un día señalado entre las dos y las tres Aunque ya me lo sé de carrería Pero te coge y tú lo lanzas y te dice la directora Que es lo mismo que hace él Y es por lo que a mucha gente le gusta el teatro Y dice a ver Lorca usa esta palabra para referirse a este sentimiento Esta para esto y esta para esto y esta para esto Vale, ahora lo coges y entonces ya te sale media cara de apuntes Que tienes que representar Mientras está haciendo el poema Pero luego además de eso te coge y te dice Pero es que esta es la madre En bodas de sangre Que le ha pasado esto, esto, esto y esto Y eso lo tienes que hacer ver Mientras estás representando Y luego además fíjate porque esta y esta Coinciden por esto, por esto y por esto Tú, era un poema así Y tenía dos hojas de apuntes Que tenía que hacer cinco sentimientos en una palabra No se puede Dice que sí, que sí ¿Cómo manejas eso? Muy jodido, una putada como una catedral Hablando en cristiano Perdona, ¿puedo decir esto? O sea, en el monólogo de la madre del cuchillito Tengo contactos que hasta la última función No dijo bien todo el monólogo Hasta la última función no dijo bien todo el monólogo Hay una frase que es Que apenas cabe en la mano La palma Pero a mí me suena mejor decir Que apenas cabe en la palma en la mano Y como estoy yo en el escenario Y estoy solo, por tígolo, sale la punta a los cojones Hicieron casi 25 funciones Y fue la última, la única que lo dijo bien En el Vallencran En el Vallencran, en Madrid Que fuimos porque ganamos la obra tal y cual Tenía todo el elenco Un total de unas 14 personas Agarradas así de la mano Que digas solo mano Que digas solo mano Que apenas cabe en la mano Y se oyó por detrás En la definitiva lo hiciste bien Le costó Había repetido tantas veces eso Por ese error o no Porque las obras se hacían Y a mí no me salían los cojones de decirlo bien No te das cuenta, no te sabes el texto Pero la gente que se lo sabe Y después de ahí Es cuando no has actuado más Es que la cosa es que...